Perdón, buenas tardes, buenos días, este, ¿cómo están todos el día de hoy? Espero se encuentren muy bien, espero se encuentren muy bien el día de hoy, todos estén perfectos. Este, hoy vamos a tener, este, un día muy especial para mí, un día muy especial para mí, porque hay mucha gente que le gusta hablar mamada inmediata. Buenas tardes. Espero que se sienta mejor de la gripa, espero, y esta vez no se muera, lo quiero mucho. Muchas gracias, te lo agradezco mucho, Alejandra Porras, siempre echando porras, o sea, siempre apoyando a la raza, apoyando a la gente, muchas gracias. Hola licenciado, esta es mi primera vez dándole beats, quería decirle que lo quiero mucho. Muchas gracias. Ustedes son días más felices menor que tres, por cierto, hoy se ve bien guapo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchísimas gracias, gente, muchas gracias. Acuérdense, acuérdense de algo, por favor, acuérdense de algo el día de hoy. A ver, para los que no son de México y no entienden qué es la comida mexicana, yo enseguida les voy a explicar, pero denme un momento, ¿ok? Un momento. Para los que no saben cómo se ve un taco normal, que yo enseguida les voy a enseñar. Buenas tardes, Quackify. Hola, Quacks, soy británico y nunca he probado la comida mexicana. ¿Qué comida mexicana me recomendaría? Ah, pues es muy fácil, es muy fácil, los tacos, ¿eh? Los tacos, o sea, es lo más chingón que hay en esta vida. Angélica, Angie, buenas tardes. Híjoles, Angélica, la neta se me olvidó, carnal, se me olvidó. A ver, permítame tantito. Voy a ir por este... La verdad voy a ir a inhalar coca, es que la verdad me hace falta para la energía ahorita venga. Este es mi segundo trabajo, Scam, y mi esposo se enojó porque me gasté su dinero en ti. Recupérate pronto, TQM. No mames, mira. Mira la silla, mira la silla cómo se ve. La silla se ve así, mira. Mira cómo se ve la bicha silla, se ve así, güey. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ahora sí, ya ando bien pinche prendidota a la verga. Ahora sí, sí puedo hacer stream. ¿Cómo andan? Ya estamos bien, bien. Ahora sí, ya estamos bien, bien. ¿Qué tal? Parezco pinche de radio, cabrón. Yo parezco de radio, mira. ¿Qué tal? Tres cochas, tres estufas. Una más para la señora que se lo quiere llevar ahorita mismo. Se lo dejamos en 500. Tome, que yo trabajo por y para usted lo quiero mucho. Muchas gracias. Oye, aquí hay muchas señoras que les gusta mantenerme, ¿no? Aquí hay muchas señoras que les gusta mantener a los jóvenes emprendedores como yo. Qué bueno, qué bueno que apoyen el talento local, gente. Hola, mi licenciado. ¿Qué tal? Yo también tengo un chingo de hambre. Miren, ok. Les voy a comentar fácilmente cómo está, o sea, toda la situación. Oye, licenciado Kutal. Te hablo desde Uruguay. ¿Qué recomiendas para probar mexicano? Ok. Te amo mucho. Mira, oigan, a ver. ¿Los tacos no son universales, gente? ¿Los tacos no son universales? Yo pensé que esto era algo universal. Mira, lo que voy a tocar son corazones. Son corazones. Con mi talento yo toco corazones, pero no toco música. Todavía no. Chéquense. Muy bien. Ah, neta. Este, ando de la chingada, la verdad. Ando de la chingada, pero permítanme. Permítanme porque hoy va a ser un día muy bueno. Porque voy a tragar a lo pendejo. Belabun, muchas gracias por las... Espero abrazarlo. Algún día lo quiero mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Miren, les voy a enseñar, o sea, les voy a demostrar de qué estamos hablando el día de hoy. Perfecto. Esto es un pinche taco chingón. O sea, tú ves esto en la calle. El güey que te lo está sirviendo está sudando y echando pinche mierda ahí en los tacos. Te vas a ver chingón. Esto es un taco chingón. Ahora bien. Ahora bien. Esto es un taco chingón. Pero les voy a demostrar en seguida lo que no es taco. Lo que no lo es. Yo he ido, he gastado, de los uno, he gastado... 100 dólares en comida el día de hoy. 100 dólares de comida. 100 dólares en comida. Para demostrarles la diferencia entre la comida americana y la comida mexicana. Esto es... Esto es... Ok, lo que ven ahí enseguida, eso es un taco real. No me lo puedo creer, ¿eh? O sea, tengo que quitar los lentes para ver si esto es real. A ver. Y esto es un taco americano. Ah, no. Chéquense. Les voy a demostrar rápidamente lo que es un taco americano. Un taco... O sea, les voy a demostrar lo que es un taco más americanizado. Más americanizado. Les voy a enseñar. Esto es un taco más americanizado. Como ven, le ponen queso sin derretirse. Le ponen pinche jitomate. La carne... Carne molida, cabrón. Le ponen carne molida. Le ponen lechuga y demás. O sea, algo que no se ve comúnmente en un taco normal. ¿Sí me entienden? Entonces, eso es lo que vamos a definir y a probar el día de hoy. Las diferentes... Ya saben, las diferentes presentaciones que se demuestran en la comida mexicana para los Estados Unidos. A ver. Aquí les voy a poner una pinche reglita, ¿eh? Aquí es no mamón zone. No mamón zone. Aquí no se permiten los mamones. Y puse una foto. Puse esta foto, creo. Puse esta foto, chéquense, en mi Twitter. Y puro chamaquillo pendejo diciendo... ¡Qué asco! Nomás de verlo ya me guacarí. ¡Ay, no seas mamón, mijo! ¡No seas mamón! ¿Cómo que te guacarás? ¡Qué pinche mamón! O sea, aquí es una zona de no mamón. Hay que llegar aquí con mente abierta, gente. Hay que llegar con mente abierta, ¿eh? Porque a final de cuentas... O sea, se verá jodidote. Pero igual y puedes saber bien, ¿eh? Yo lo único que he probado de comida mexicana acá... Son los tacos con la pinche de esa madre... O sea, dura, ¿no? O sea, no es tortilla, cabrón. Es como una pinche tostada, doblada a la mitad. Y es así. Pero sí, o sea, esta es una zona de no mamón. Y aparte, tengo un sistema de rating, ¿eh? Miren. Hoy vamos a hacer sistema de rating. Este es un sistema cero sombreritos de cinco. Este es un sombrerito de cinco. Este es dos sombreritos de cinco. Este es tres sombreritos de cinco. Este es cuatro sombreritos de cinco. Y este es cinco sombreritos de cinco, ¿va? Este tipo de rating es el que vamos a hacer el día de hoy... Para la comida que vamos a estar probando. Perfecto. ¿Les parece muy bien? Está muy avanzado, ¿eh? La producción del día de hoy... Está de puta madre. Todavía no estoy bien de la gripa, ¿eh? Les recuerdo, todavía no estoy del todo bien de la gripa. Pero ya voy a comer. Estoy que me muero de hambre. Así que yo me puedo comer lo que sea. Y muy bien, ¿eh? Ok. Una de las cosas que tenemos que aclarar el día de hoy... Es que tenemos que ajustar y hacerle rating de diferentes maneras, ¿no? El primer rating que vamos a tener es... ¿Es mexicano o no es mexicano? Obviamente... De hecho, déjalo, voy anotando. Déjalo, voy anotando. ¿Qué tipo de rating le deberíamos poner? Yo creo que el primero es... ¿Es mexicano esta comida? Este es el primero. ¿Es mexicana esta comida? Que para todos va a ser no. ¿Ok? Para todos va a ser no. Y mientras sea no... Este... No va a poder alcanzar los cinco sombreritos de cinco. ¿Ok? Ese es el primero. ¿Cuál otro... ¿Qué otra normativa deberíamos tener en cuenta? Escucho sus opiniones. ¿Qué pasó, Josi? ¿Qué pasó? Oye, ¿te gustan los tacos de tripa? ¿Los tacos de tripa? Este... Fíjate que sí. Pero hace muchos años que no los pruebo, ¿eh? Entonces, no sé decirte. Hace muchos años que no los... ¿Pica o no? No. Tenemos una parte... Aparte para la salsa, ¿eh? Pero tengo 22 jaja. Un mes y cuatro días mayor que tú, lol. Un mes y cuatro días mayor que yo. ¿Y qué andas mirando mi... Mi... Mi cumpleaños, ¿o qué? ¿Les gusto o qué? Y si les gusto, denme dinero. Este... ¿Qué tal, Belabun? El doncheto, pero más chaparro. ¿Cómo? ¿Cómo dices? Este dice... El doncheto, pero más chaparro. ¿Cómo? ¡Ay, no mames! Vamos a ver. Voy a poner los lentecitos para verme así todo profesional a la verga. Un pinche profesional. Este, ¿qué tal? Liz Matías con las 10 subs. Muchas gracias, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Tengo 20 años. Bueno, hagamos el intento con la primera comida que tenemos que aquí, que se llama un taco de doritos. Se los juro que los americanos no tienen límites, ¿eh? Acá no tienen límites. Acá les vale verga la funa, ¿eh? O sea, chéquense. Hicieron, existieron e inventaron un taco de doritos, se los juro. Un puto taco de doritos. Y yo pensé que esto era algo que era muy sabido en el mundo, pero no lo es, ¿eh? Buenas, Leek. Esta es mi primera donación y todo lo que quería decir. Les voy a demostrar enseguidamente. Y muchas gracias por hacerlo. Les voy a demostrar enseguidamente la presentación. Es un... ¡A ver, aguanta, carnal! ¡Que estoy haciendo review de un taco de doritos! ¡Chéquense! Hicieron... Perdón, perdón. Ahorita te contesto, carnal. Una disculpa. Este, miren. Hicieron una puta tortilla de doritos. A ver, recuerden. Mente abierta, cabrones. Mente abierta, ¿eh? Mente abierta que tal vez hasta sepa chingón, ¿eh? Entonces. Es un pinche taco de doritos, cabrón. Ok, recuerden, recuerden. Mente abierta. Hay que probarlo y yo les diré qué tal sabe. Una, ¿les gustan los doritos? A mí no me gustan mucho los doritos. Vamos a ver. Mente abierta, cabrón. Mente abierta, cabrón. ¿Tú? Ok. Vi un comentario De wey que dijo Le gustó al desgraciado No No, a ver amigos A ver amigos, mente abierta Mente abierta Para empezar, esto no es Esto no es comida mexicana Esta madre No es comida mexicana Esto no se puede considerar Bajo ninguna normativa Comida mexicana Alguien dijo doritos con lechuga Esto no es comida mexicana Esto es un dorito con lechuga Y queso Y jitomate Mas no es comida mexicana Me gustó, sí O sea, no está mal La mezcla de sabores No está mal Pero no es algo que yo volvería a pedir Creo que me da mucha cosita El hecho de que esto es un dorito Me da mucha cosita de que esto es un dorito Por lo tanto Yo no Yo no lo Yo no lo volvería a pedir Yo no volvería a pedir esto Perfecto Esta es la primera entrada que tenemos A comida mexicana Pero de acá Perfecto Ya Ya está Ya está Pedí uno De todas las cosas del menú Uno de todas las cosas del menú Así que no me lo puedo acabar Si no ya valí verga Este es el siguiente Este es el siguiente del menú De un restaurante Que se llama Taco Bell Perfecto Este es el siguiente No sé que hay aquí dentro Pero vamos a ver Ah, mira Ok Ok No, no, no me funen culeros No me funen, eh Este es el siguiente A esto se Esto es Le llaman una Una chalupa A esto le llaman Una chalupa Acá en los Estados Unidos Yo Quisiera ver exactamente Cómo se ve una chalupa de verdad Mira, mira Mira, esto no es una Es que esto no es una chalupa, carnal Esto no es una chalupa, eh Ustedes saben que es No saben que es una chalupa Vean Es como una tip La verdad yo no sé, eh La verdad yo no sé Que es una chalupa Pero no creo que sea esto, eh No sé No creo que sea esto, eh No creo que sea esto Vamos a probarlo Y les diré qué tal Hola, licenciado ¿Qué tal? Las señoras le saben Ellas saben que eres un buen colágeno Saludos ¿Cómo? ¿Y eso qué significa? A ver Listos Vamos Ah, verga No le puse rating al otro, eh No le puse rating al otro No le puse rating al otro, gente Muchas gracias No le puse rating al otro El rating que le doy Al taco de Doritos Va a ser un La verdad Es que me da cosita Que sea Dorito Que sea un pinche Dorito Entonces le voy a dar Al taco de Dorito Le voy a dar un pinche Uno De cinco Le voy a dar un uno De cinco Y a huevo que me estoy arriesgando Porque en un momento dado Taco Bell puede venir hacia mí Y decirme Oye, te queremos patrocinar Acá una vieja de veintisiete ¿Cómo? ¿Cómo dices? Laburo para mantenerte, mi rey Acá una vieja de veintisiete Qué chingón, eh Esas son las cosas que me gustan escuchar No, no, no No habrá falta A ver El que sigue La chalupa Vamos a ver A qué sabe esto Si son de Taco Bell No son buenos Yo te mantengo Y te compro Toda la comida que quieras, rey Qué raro Qué raro Está muy O sea, la masa No es natural No mames No, no Esta madre ¿Qué? Esta madre ¿Qué? ¿Con chorro? No, no ¿Cuál pinche chorro? Como Taco Bell Chipotle, etcétera No es del todo mala Por sí sola Pero comparándola Con la comida mexicana Se queda súper corta Exactamente Exactamente ¡Ey! Un aplauso Para Mentes Abiertas Que acaba de donar Muchas gracias Mentes Abiertas Este tipo de masa No sé Miren Miren nomás El tipo de masa que es O sea Es una textura muy rara Pero no está del todo mal Sabe muy Está muy grasoso Sabe muy grasoso Sabe mucho como a freído Sabe mucho como a freído Y eso no me gusta Y eso no me gusta La verdad Eso no me gusta Lo freído Que se sabe Y se Y se No, no, no Yo le voy a poner Le voy a poner de veras Le voy a poner gente Un sombrerito De 5 A la chalupa Le pongo Un sombrerito De 5 Sabe muy frito Esto Sabe muy frito No me gusta No me gusta del todo Está muy frito Reitero Yo me estoy arriesgando gente Porque Taco Bell Me puede patrocinar Y sería un patrocinio chingón Muy freído Muy freído Y me vale verga Y me vale verga Como lo diga Está muy freído Está muy freído Vamos a ver Qué sigue Vamos a ver Qué más me pusieron En la bolsa A ver No tengo ni puta idea Qué sea esto No tengo ni vergas ideas De qué sea esto Vamos a ver Vamos a ver rápidamente Gente Cuando yo digo una palabra mal De ahora en adelante Esa palabra se va a decir De esa manera ¿Va? Un aplauso Un aplauso Para los mentes abiertas Que está aquí Para los mentes abiertas Para todos los mentes abiertas Un aplauso Para todos ustedes Son la verga Son la verga Pero no me acepta El pinche pago En fin lo quiero Y cuídese Que esas madres Le van a hacer más daño Que los de su aperto No, no No digas eso Carnal No pasa nada A ver Vamos a ver Qué se nos encuentra aquí A ver Uf A ver A la verga ¿Qué es esto? Verga ¿Qué es esto, mano? Oigan ¿Qué es esto? Es una Es como una tortilla Es como Es como un burrito Hecho por alguien Que está ciego Esto lo hizo Alguien que está ciego Un burrito No sé ¿Qué es esto, eh? O sea Yo creo que esto Le dicen Una nalgada Es que parece Que agarraron Un burrito Lo aplastaron Y le dicen La nalgada Vamos a probar La nalgada Gente A ver A ver A ver A ver A ver La nalgada Me gustó la nalgada A la nalgada Le doy un 3 de 5, eh Un 3 de 5 Esto es mexicano Para nada Para nada En lo más absoluto No lo es Pero Le doy un 3 de 5 A la nalgada, eh Me gustó la nalgada Gente Me gustó la nalgada Tenía que ser La nalgada Aspi Minchis Muchas gracias ¿Cómo estás? Espero que bien Y que te estés recuperando Disculpa la molestia Y el atrevimiento Quería pedirte Si le podías mandar Un feliz cumpleaños A mi amiga Paulina Hace poco cumplió años Y ella sigue mucho Tus streams Desde ya Te agradezco muchísimo Y espero que estés bien Y que la comida nos A la verga Te callaron, güey Te callaron, no No, no Te callaron ¿Sabes qué? Un saludo A tu amiga Paulina Y espero Se la haya pasado chingón En su cumpleaños La verdad No mando así De cumpleaños y así Pero Pero, pero Pero Lo dijiste de una manera Muy respetuosa Y eso lo aprecio mucho El respeto ante todo, gente El respeto ante todo Vamos a ver ¿Qué sigue? A la verga Este está, mira Este trae Plato Este viene con plato Gente O sea, esta madre Viene con plato, eh Esta madre Viene con plato A ver No dice en ningún lado Qué es, eh No dice en ningún lado Qué es Pero vamos a abrirlo Y vamos a ver Qué vergas nos encontramos Oh, su pinche No mames No A ver, amigos Amigos Yo no tengo Ni perra idea Que sea esto, eh No tengo ni perra Si yo hiciera esto Yo no sabría Cómo llamarlo Pero esto Si mal no estoy Le dan Le dan el nombre De pizza mexicana Huele rico Nada de esto huele mal, eh O sea, nada de esto huele Asqueroso Ni nada Y créanme Yo soy alguien que soy muy O sea, no me gusta probar Las cosas nuevas De verdad De todo esto Yo he probado No más El puro taco Americanizado El único que he probado Pero vamos a ver, eh Mente abierta, eh Mentes abiertas Culos abiertos A ver, vamos a darle Tienes cara de que tus tacos favoritos Son los de verga Tú eres un pendejo, amigo ¿Verdad? Tú eres un pinche vato imbécil ¿Cómo? ¿Dónde? A ver, ¿dónde te están sirviendo A ti tacos de verga, carnal? A ver, carnal ¿A ti dónde se están sirviendo Tacos de verga? ¿Y cómo son? Vas con el taquero Y dices Ahí te va el chorizote, carnal Ahí en el pinche En la pinche tortilla ¿Tú dónde estás comprando Tacos de verga, carnal? Pa' que invites Pa' que invites Pa' que invites No digo que yo voy a comer Pero luego sí A ver Lo que sigue Vamos a probar esto Que, por cierto Hubo un revuelo muy grande En los Estados Unidos En un tiempo Porque Esto lo descontinuaron Este fue un producto Que descontinuaron Y la gente Se emputó Porque dice No, no, no Que la pizza mexicana Y que está muy chingona Y quién sabe qué Hubo controversia En Estados Unidos Cuando este producto Se descontinuó Así que vamos a ver A qué sabe, ¿no? Vamos a ver A ver Creo que está partido Como pizza Mira Ándale Esto es como un pedacito Es como un pedacito ¿Va? Ay, güey Ay, güey A ver A ver Lo probé mal A ver Lo probé mal Dos tostadas Una arriba Una abajo Medias aguadas Con sabor a frijoles O sea No está mal Más no está No está chingón No, no Esto sabe raro Esto como que me sabe raro Esto es como No sé Miren Y pero Pero tiene ¿Esto qué es? ¿Carne? Pero esto no tiene sabor a carne Esto tiene sabor a frijoles No O sea No No, no No es algo que yo disfrute mucho ¿Eh? No es algo que yo disfrute mucho De hecho No lo disfrute para nada Le voy a poner Un cero Le voy a poner Un cero de cinco No lo disfrute La verdad No lo disfrute Está O tal vez agarré una pieza mal Cabrón Tal vez agarré la pieza mal A ver Es que yo no puedo agarrar A ver No, güey No Esto sabe raro A ver Hay gente de aquí Que está viendo desde Estados Unidos Hay gente de aquí que ve desde Estados Unidos Si hay gente aquí que ve desde Que vive en Estados Unidos ¿No? No, no me gustó esto La verdad no me gustó Este no me gustó Este sí Hay mucha gente Viendo de Estados Unidos Ustedes saben del revuelo Que se hizo En los Estados Unidos Cuando regresó la pizza mexicana Al Taco Bell O sea La gente estaba Fascinadísima Con esa madre ¿Si se acuerdan? No, no A ver Es que es raro Eso es raro Eso me supo raro Y creo que es la primera comida Que pruebo Y como que me Me hace sentir medio raro ¿Eh? Pero igual Yo soy un mamón ¿Eh? Soy un pinche mamonzazo De primera A ver A ver Vamos a ver El siguiente producto Vamos a ver El siguiente producto Que se nos encuentra No sé que es esto La verdad O sea Pudiera ser una pistola Una bomba O algo Y yo no lo sabría Alejandra Porras ¿Qué tal? Ahí tome licenciado Para que pueda sobrevivir O al menos ¿Qué verga? A ver Gente La estoy cagando ¿Eh? Porque la verdad Hay ciertas cosas Del Taco Bell Que me gustan Y yo estando aquí Y haciendo review De estos O sea Nunca en la vida Me van a patrocinar Estos güeyes ¿Eh? Esto es un taco De papa Esto es un taco De papa Güey A ver Vamos a abrirlo Es un taco De papa A ver Ustedes han probado Los tacos de papa O sea Son buenos Pero nunca En papa picada En cuadritos ¿O sí? ¿O sí? ¿O es algo que Que sucede? Le probamos A ver Ay cabrón A ver A ver Güey A ver No está mal ¿Eh? No está mal No están Del otro puto mundo No, no No me gustó ¿Eh? No, no, no Ya que lo Lo estoy probando bien No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Esto es como Un uno de cinco Está O sea Si yo estoy En el pinche desierto Y me acercan esto Me lo trago Y viene a gusto Pero no es algo Que yo volvería a pedir No es algo Que yo volvería a pedir ¿Eh? Le voy a dar un uno Un uno de cinco ¿Eh? Le voy a dar un Un sombrerito de cinco ¿Eh? No, 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 no No, 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 no Esto no No, no No, no No me va a dar diarrea Gente Por eso estoy agarrando O sea Pedacitos ¿No? Pedacitos No, no, no No me va a dar nada No me va a dar nada Primeramente Dios No me da nada Otra vez No tengo ni puta idea ¿Qué es esto? Pero está más duro Que una Esto está más duro Que ni una puta pistola Cabrón Esto parece pistola ¿Eh? Me pusieron una pistola En la bolsa A ver ¿Qué es esto? ¿Por qué está tan duro? ¿Qué es esto, güey? Ah, que No mames Está pegado La pinche tortilla Al plástico Híjoles Ni modo Ni modo Híjoles A ver Esto ¿Esto qué es? Es como tortilla Con queso Es como una pinche Quesadillita Que yo me levanto A las 3 de la mañana Y digo Verga Es lo único Que hay en el puto Refri Liz Matías Muchas veces Por las 10 subs Vamos a probar esto Vamos a probarlo Sabe a tortilla Con queso Sabe a tortilla Con queso Esto sabe a tortilla Con queso, eh No, no, no Ni voy a dar rating O sea, es una tortilla Con queso No es nada Del otro mundo, eh No es nada Del otro mundo Es súper normal eso Es súper normal O sea, sabe Es como una quesadilla O sea, sí Una quesadilla, pues Pero, o sea Los ingredientes Los dos ingredientes Que utilizan Es tortilla Y queso Si bien tiene Es tortilla Y queso O sea, una pinche O sea O sea, es tortilla Y queso, cabrón Es que se me está viendo Los chilangos, güey Son los mismos Que creen que Quaquiti es mexicano Kim Kardashian Gracias por las cinco Los cinco dólares Kim Kardashian Lo agradezco mucho A ver Sigue el siguiente Esto parece ser un burrito Dices que te demos dinero Si nos gustas Y aquí está lo mío Híjoles El otro día Le mandé mensaje a Vegetta Y le mandé mensaje Diciéndole Oye, espero estés muy bien Y todo Y me dice Y me contestó Y en la contestación Me dijo guapo, cabrón Nunca en mi vida He estado más feliz Sigue Sigue el burrito Esto es un burrito Esto es un burrito A ver Los burritos Sueno Oigan Oigan Cuando explico algo Sueno como Juan Guarnizo A ver Les voy a decir A ver Chat Esto es una Esto es un burrito Esto no existió en México Así dice El burrito Se inventó En California Esto en México Esto de México No salió Así Así sueno Cuando estoy explicando A ver Esto es un burrito Gente Esto es un burrito Este Esto es un burrito Este Bastante Bastante enorme Esto es un burrito Bastante enorme Esto está Esto está enorme Gente Vamos a ver Vamos a ver A que sabe Este burrito A ver Está bien Está bien Está rico O sea Tiene un sabor rico Lo que hacen Es le ponen Dos tortillas Entre las dos tortillas Le ponen queso Y luego la carne molida Adentro Es Es de carne molida Está bien Pero No le veo Mucho No 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 le veo Mucho Chiste No le ¿Por qué Están diciendo Go 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 Ok Está muy seco Se siente muy seco Se siente Más o menos seco Alisa Ok Muchas gracias Por las cinco sus Está normal No es mexicano Para nada Se siente Americanizado Está Está normal Está normal Está normal Yo le daría Yo le daría Un dos de cinco Le doy un dos de cinco Es de lo que más 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 Ha sabido bien Este es El siguiente El siguiente Es una quesadilla Es una quesadilla Este ahora sí Es una quesadilla Vamos a ver exactamente A qué sabe la quesadilla Vamos a ver exactamente A qué sabe la quesadilla Este Con queso A ver No vengan con esas mamadas Las quesadillas llevan queso Por eso tienen quesa En el puto nombre Si hay algún pendejo aquí Que piense que las quesadillas Pueden ir sin queso Cabrón O sea Te baneo Te baneo Te bananeo Como dicen por ahí Te bananeo O sea Es una mamada La gente que dice Que las quesadillas No tienen queso A ver cabrón Tú vives debajo De una pinche piedra La verdad La verdad Tú vives debajo De una pinche piedra Güey Si tú piensas Que las quesadillas No llevan queso Este Pero a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a seguir probando Esto es una quesadilla Y viene cortada A ver Esto es Es que esto está pegado Cabrón De hecho Es la marca de la tortilla Cabrón Esto está pegado Al puto plástico Es que esto está Güey Esto está Literalmente Pegado al plástico Esto está Esto está pegado Al plástico Güey O sea Esto ni lo puedo sacar Esto está pegado Al plástico No mames O sea Pegadísimo Güey Pegadísimo Al plástico No, no, no Esto ni se puede consumir ¿Eh? Porque En mi puta vida Voy a meter la pinche mano La voy a sacar Llena de pinche quesadilla Esto 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 no No se puede ni comer Eso no se puede comer Esa Está pegado al plástico Son mis primeros bits Para decir que compre unos colores En 700 pesos Al menos No gasto el dinero En pañales Ahora bien Gente Les tengo malas noticias Bueno Buenas Para los que les guste Para los que no Es mi primera vez donando Fue todo un honor verlo En los slams Un chingo de oro Muchas gracias Muchas gracias Tengo la oportunidad De darte una figura De Quackity y Luz Su cubito Si le diste la figura A Luz Su verdad No No De hecho me quedé con los dos Pero si Tengo el Quackity y Cubito Por allá Pero no No se lo di La verdad Gente Así como hay un Taco Bell Que es comida mexicana Americanizada Hay otra franquicia Que se llama Del Taco Y de ahí también pedí Y de ahí también pedí Gente Para comparar y ver Porque yo personalmente Yo si he probado el Taco Bell Más nunca en mi vida He probado Del Taco Así se llama Del Taco Nunca en mi vida he probado Chéquense O sea También pedimos de ahí A ver que verga se nos espera Empezando Con una torta Cabrón Empezando con una torta Pero aquí si llaman Epic tortas Aquí les llaman Epic tortas Y la verdad Tengo mucho miedo De abrirlo Porque yo en lo personal Soy muy amante De las tortas Me encantan las tortas Sin embargo Yo en Estados Unidos Hasta la fecha No he encontrado Una torta que me guste Tal vez esta sea la primera Ey Ey Mentes abiertas Mentes abiertas Por favor Vamos a ver Que es una Epic torta A ver No 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 Carnal Que es esto Esto es un hot dog Esto es un puto hot dog Cabrón Esto es un hot dog Esto no es una No Esto no es una Torta Esto es un hot dog Esto es un perro hot dog Cabrón Esto es un perro hot dog Esto no tiene nada de torta Pero ey Mentes abiertas Mentes abiertas Mentes abiertas Igual y sabe rico Igual y sabe rico Lo voy a sostener aquí Y vamos a probar la torta Va A ver Le voy a dar otra mordida Porque no Nomás probé El puro pico De gallo No wey No 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 wey A ver Vamos a probar Vamos a probar la textura De la carne No No carnal La neta Esto Esto no se vale Esto no se vale Esto no se vale Cabrón Como le vas a llamar Epic torta Y me traes un hot dog De pico de gallo Que eso sabe A pico de gallo Y el pan Literalmente sabe A pan de hot dog Con todo O sea O sea Hay Hay muchas acciones Que la gente puede tomar Que dices Verga Esto es Esto es racismo Claro Pero esto No se No se gente La verdad Me decepcionó bastante Nunca he pedido De este lugar Pero que me traigan Un hot dog De pico de gallo Y le pongan Epic torta No No se No se que sentir La verdad No se que sentir No se que sentir Eso Le doy De veras Un Un cero De cinco Y eso es yo Con mente abierta Eso es yo Con mente abierta Esto no esta epic Esta madre No esta epic Muy decepcionado Que estoy Muy decepcionado Que estoy Pero seguramente Habrán otras cosas Acá Que sepan buenas Tal como ¿Sabes lo que me gusta De Taco Bell? Que no intentan Ponerle Nombres O sea Si le ponen nombres A sus productos Sin embargo No se siente Irrespetuoso Pero aquí En esta franquicia Este es el taco Que tienen Y le llaman Di Del taco Di del taco Di del taco Y no se No se Me 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 sabe mal Me sabe mal Como que eso Me sabe un poco mal Este Una disculpa Lucy Una disculpa Que tengas que ver esto Espero tu familia No este ahí Espero tu familia No este viendo contigo A ver Vamos a seguir viendo Vamos a ver El Di del taco Di del taco Vamos a verlo Vamos a probarlo Y Pues ver que onda Este es el Di del taco Esto es como Esto es como Su copia De Taco Bell O tal vez Taco Bell Es un copio de ellos Es mas grande Que el del Taco Bell Es igualito Es mas que nada Igual En concepto Pero vamos a probarlo Tal vez si sabe bueno Mente abierta No se no 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 se gente No 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 me No me latio la verdad No no La neta no me latio este Tiene Han probado el chili Así se dicen en inglés Dice con mocos Y todo no le gusto A ver Han probado el chili Así se llama Chili No se como se diga En español Es como No se como se diga En español Pero la carne Tiene sabor a eso Y esto es como Una tortilla dorada Es como una tostadita Y no No me gusta No me gusta Es como frijoles Con chile Algo así Algo así Eso es bien Eso es bien De Estados Unidos Igual No 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 La verdad no 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 fui muy fanático De ese De hecho Si comparamos Si comparamos Esos dos El Taco Bell Es mejor Y no puedo creer Que esté diciendo eso Pero el Taco Bell Es mejor Pero igual La Epic Torta Y el De Del Taco Me han decepcionado Un poco Vamos a ver Que más Nos han puesto Aquí A ver Que es esto Que vergas Es esto Que yo pedí A lo puro wey O sea Pedí uno de todo A ver Que es esto Que es esto Porque huele a perfume Porque esta madre Huele a perfume Gente ¿Qué es esta carne? Oh Tiene limoncito Creo que esto Es un taco De pescado A ver Corríjanme Yo en México Nunca en mi vida He probado un taco De pescado Pero los tacos De pescado Si O sea Si es algo Allá Si es algo Que 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 se Que se come Un taco De pescado Si No O sea Creo que En ciertos Estados Se come El taco De pescado Pero Pero no O sea Esto que es Esto que es A ver A ver Lo probamos Lo probamos Igual y está bueno Porque tiene una tortilla Normal Por primera vez Nos ha salido algo Con una tortilla Normal Miren Se ve normal Se ve chingón Vamos a ver Vamos a ver A ver No voy a dar mi opinión Concreta Pero si te estás chingando un taco Y no sabes si es un taco de papa O no de pescado Creo que hay algo mal ahí Creo que hay algo mal ahí Cuando no sabes diferenciar Si es de papa o de pescado Creo que hay algo mal ahí Creo que ahí hay algo mal Creo que ahí hay algo que se debe corregir Y lo digo desde la perspectiva Más humilde Quería preguntarle algo ¿Cuál es su canción favorita de Taylor Swift? ¿Y otra? ¿Hay alguna canción de BTS que le haya gustado? ¿Lo quiero decir? ¿Lo quiero decir en Joacal a esos tacos Con todo el afán de ofender FB? ¿Cómo? ¡Ey! ¡Tranquila! ¡Mentes abiertas! ¡Mentes abiertas, por favor! ¡Mentes abiertas! A ver, nos ha llegado otro taco Con puto queso Que no está derretido, cabrón Aquí el taco le pongo un uno de cinco ¿Eh? A ver ¿Esto qué es? Es que ni siquiera sé qué carne es esta ¿Qué carne es esta? ¿De qué es esta carne? Ni la puedo distinguir Ni puedo distinguir de qué es esta carne La primera vez que lo hago Ni lo voy a probar, ¿eh? Ni lo voy a probar Ni lo voy a probar, cabrón Eso, eso, eso es raro No sé qué carne sea Nunca en mi vida he probado una carne así, ¿eh? Nunca en mi vida he probado una carne así No, no ¡Carne de mosca, padrino! No, no, eso, es que eso es raro Eso hasta me dio cosilla, ¿no? Eso es medio raro Eso me sabe raro a mí A ver, hay otro, miren Hay otro, hay otro Vamos por el otro plato Hay otro Es raro, esa carne es raro A ver, vamos a ver qué sigue Otra, otra perra vez, cabrón ¡Otra perra vez! ¿Qué es esto, güey? Este es de papa Este sí es de papa Entonces el otro era de pescado, cabrón ¡No más! La estoy cagando, ¿eh? En mi puta vida me va a llegar un patrocino de estos güeyes Que la verdad, ¿saben qué? Es que, es que esto, esto es raro, güey Esto es raro A ver, esto es, esto es, esto es papa Esto es papa Vamos a, vamos a probarlo Esto tiene como una salsita de jalapeño que está muy buena, ¿eh? Oye, ¿esto tiene una salsita de jalapeño? No Esto no es papa Esto es Esto es pollo, güey Güey, esto es pollo Entonces, ¿qué vergas era lo de allá? Yo pensé que lo de allá era pollo Entonces, ¿qué vergas? Este es pollo Esto es pollo Está, está rico, ¿eh? No está tan mal No está tan mal Esto es lo mejor del menú, ¿eh? Esto es lo mejor del menú, ¿eh? Era de rata, compadre A ver, a este le doy un A este le doy un 13-5, ¿eh? Este no está mal La salsita está muy buena La salsita que le pusieron está muy rica A este le voy a poner 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 un 13-5, ¿eh? A este le voy a poner un 13-5, gente A este sí Comentarios al respecto Ok, gracias, gracias Porque a mí me encanta pensar en chorrito Cuando estoy comiendo, carnal Muchas gracias, ¿eh? A mí me mama cuando me recuerdan De mierda Cuando estoy comiendo Muchas gracias, carnal, ¿eh? Te lo agradezco un chingo Ay, qué rico Muchas gracias Pero igual Llegan frías Esto está Lo voy a poner un 13-5, ¿eh? No está No está del todo tan culero ¿Qué tal? No, mijo ¿Cómo que los tacos A mí Los tacos que más daño me han hecho Son de las gasolineras, cabrón Muchas gracias Muchas gracias Uf A ver, este estuvo La salsita está bien Pero le doy un 3-5 Más Más 2 que 3, la verdad Más 2 que 3 Porque está Está raro Está raro Nos queda Nos queda Este taco Y un platote allá Un platote No sé de qué sea, ¿eh? No sé de qué sea Pero nos queda Una madrecita Por ahí A ver A ver ¡A la verga! A ver ¡Gente! ¡Gente! No mamen No mamen Nos acaban de salir Un taco normal, güey Nos acaba de salir Un taco normal, cabrón Miren Ese es el taco Más normal Que yo he visto Todo el día de hoy Miren Nos acaba de salir Un taco normal Seguro este es el que sabe chingón Este sabe chingón ¿Cómo no? Mente abierta Mente abierta ¡Listos! ¡Gente! ¡Gente! Me rehúso a comentar al respecto Mi querido Rick Esta es mi primera donación Vengo a avisarte Que vas a curarte De la gripa Y con esto Te vas a volver A enfermar Pero bueno Lo que lo haga Feliz Licenciado Yo no juzgo Los delirios De la gripa Lo quiero Besitos Agarrese mi licenciado Tremenda diarrea Que le va a dar No, ya ni me digan Ni me digan Si me da chorro Valgo verga Valgo verga Nalgada la que le voy a dar Ok, ok No, no Muy necesario Mi querido Mario Eh, Mario ¿Otra vez tú, cabrón? ¿Andas de cachondo Otra vez en mis donaciones, cabrón? ¿Andas de cachondo Otra vez mi Mario? Ey, tranquilo Tranquilo, cabrón, eh Pinche Mario Ya me mandaste una, güey Ya me mandaste A ver Gente, esto No tengo idea que sea, eh No tengo ni la más remota idea De que sea esto Estamos a punto de probarlo Estamos a punto de abrirlo Lo vamos a abrir juntos Porque yo no sé En el otro sí sabía En este no sé, eh ¿Listos? ¿Listos? A ver qué sale Qué ver Qué ¿Y por qué un platote Pa' 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 que un plat... ¿Qué virga? Pizza Alguien dijo pizza Otra vez Alguien dijo pizza Otra vez Convertir en puto taco, cabrón En puto taco No puedes convertir una... No, ¿qué es esto, güey? ¿Qué es esto? Qué verga O sea, esto no se debería Poder convertir en tostada, cabrón Esto no se debería comer Y de frijoles, güey A ver No, güey No, es que la neta Esto no es justo, güey Es que la neta Esto no es justo, cabrón Esto no es justo, güey Esto no es... La neta, eso... Eso no es... Cabrón Eso no es justo, cabrón Lo que le hacen A la imagen En México no es justo, güey Esa madre No, 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 no Aquí no hay justicia, güey Aquí no hay justicia Nada de eso, cabrón Nada de justicia, cabrón Un taco stada Un taco stada Taco tostada Como te salgas Si estás jugando Te convierte en taco ¿Qué es lo que estás comiendo Atravesado de en vivo Un piropo típico de chile? Mijito ¿Por qué no me lleva preso? Pa' que se coma un choripán Saludos Muchas gracias Yo compro de Taco Bell De vez en cuando Y lo único bueno Para mí es el bol de pollo ¿Por qué estás comprando Bolsa de Taco Bell, cabrón? ¿Por qué estás comprando Bolsa de Taco Bell? A ver Gente, aún no perdemos La esperanza, eh Aún no perdemos La esperanza Aún no perdemos La esperanza, gente Porque compré De otro restaurante Que... Que es de más Un poquito más alta La calidad De la comida Que sirven Es un poquito más alta La calidad Y me pedí tacos de ahí Su especialidad No son tacos Sin embargo Les tengo Un poquito más de fe Les tengo Un poquito más de fe A ver Yo no sé si ustedes Sabían esto Y creo que va a ser Un dato muy interesante Para mucha gente En Estados Unidos La... La... La soda El refresco Se hace con un tipo De... Un... Un ingrediente diferente Que no se los permiten Utilizar aquí Como se los permiten En México Por lo tanto Hay todo un negocio Y todo un mercado De bebidas Mexicanas Esto es un Sprite De México Y lo venden así A los americanos Les dicen Esto es un Sprite De México Y sabe mejor Que los Sprites De Estados Unidos Vean No retornable Tiene instrucciones De México Esto Yo no sé si sabían esto Es algo que se sabe Es algo que sabían Esto es un Sprite De México Y hay un mercado Para americanos Que quieren refresco De México O sea O sea Que los refrescos Que ustedes toman allá En México Para muchos americanos Es como una delicia Es como Es como Es como coca Cabrón Si me entiendes Es como Están traficando Cabrón Muy interesante Muy interesante Muy interesante A ver El restaurante Del que les estoy hablando Se llama Chipotle Se llama Chipotle De hecho En México Hay Chipotle En México Hay Chipotle Si hay Y me pedí Tacos de ahí Y los pedí Pedí tacos Con salsa Y no le puse Ni arroz Ni su pinche madre Ni lechuga O sea Un taco normal Porque quería Pedir un taco Normal Entonces Vamos a ver Si esta madre Por lo menos Son O sea Tacos normales A ver Yo no sé Por qué Lo enrollaron Esta madre Como si fuera Una A ver Voy a abrir Les voy a enseñar El live Reaction A ver Chequense Es que Esto esta Enrollado Como si Si un wey Se lo fuera A robar A ver Que es esto Que es esto Esto es barbacoa Creo Esto es Esto es como Un taco De barbacoa Si esto es Un taco De barbacoa Esto es como Un taco De barbacoa Amigos Otra nalgada No 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 Es una nalgada No es una nalgada Esto es Lo O sea Esto es algo Normal Que virja Ahí está El puto Sticker Que virja A ver Voy a quitar El sticker Del plato A ver A ver Hay comentarios Mixtos Hay mentes Cerradas Y mentes Abiertas En los comentarios Hay gente Diciendo Que puto Asco Y que rico Vamos a probarlo Vamos a probarlo No está mal Te comiste Un pedazo De aluminio Ah ok Me comí Neta Me comí El aluminio No está mal Igual fue el aluminio Gente Se me olvidó Se me olvidó Que claro Como es Estados Unidos Y todo se tiene que hacer De manera más eficiente Taco Bell Tiene sus salsas En paquetitos así El taco está decente Está bien Es como un taco Que te encontrarías En el lugar más culero De tacos de México Pero está O sea Si te dicen Que es de México Dices Ah pues es un lugar Medio Ahí No sabe Pero está bien Como es un taco Decente Le voy a poner salsa De la de Taco Bell A ver a que sabe Este se llama Salsa Diablo Vamos a ver Que tal sabe esto Le probamos Le probamos Salsa Diablo ¿Cuál salsa Diablo? Esto es salsa Valentina Esto sabe a salsa Valentina A ver Tenemos dos opciones más Este taco Este taco Es de Carnitas 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 Ustedes no saben Lo culerísimo O sea Lo difícil Que es conseguir Carnitas Por acá Entonces Que esta empresa Se enfoque En hacer las carnitas En un producto Que tienen que mandar Como a 500 tiendas En los Estados Unidos Y ni cuáles 500 Como 5000 tiendas Va a ser muy interesante A que sabe esto Vamos a ver Ay wey ¿Por qué está tan Pinche aguado Esta madre Está bien pinche aguado La tortilla Pero para ser justos Así se ha sido una hora Entonces A ver Esto Ay cabrón Verga Pues que se Se hizo del baño Este pinche Se hizo del baño Este pinche taco Wey A ver Este es un taco Carnitas Y con salsita verde Si parece taco Carnitas Si parece taco Carnitas Vamos a probarlo Vamos a probarlo Aprovecho Aprovecho gente Listos Vale Plane Compartigo Batutar Para ница Una Toda Viol ignoring Esto Su Toda 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 Ay, cabrón No, ay, no, no, verga No, no, no No, es este Sin comentarios al respecto, gente Sin comentarios al respecto No es de lo mejor Y el último Taco Que es de sofritas ¿Ustedes saben qué es la sofrita? Yo no sé qué es eso, eh Yo no sé qué es una sofrita Alguien, uy, verga Ya me está empezando a leer el puto estómago, güey A ver No, no tengo ni puta idea Que sean las sofritas, eh Vamos a abrir esta madre y ver qué onda A ver Ay, güey, está todo aguado Ay Está todo aguado A ver Ya, güey, ya Ya Ya, güey Ya, güey Ya, güey, ya Ya, mentes abiertas Mentes abiertas Ni yo aguanté tanto, eh Ni yo aguanté tanto Sin embargo Les diré algo, eh ¿Cuál fue el producto Que se sacó la mayor calificación de todos? ¿Cuál fue el producto que se ganó la mayor calificación de todos? La nalgada, güey La nalgada La nalgada No me decepcionó Está rica Ganó la nalgada Ganó la nalgada, gente Ganó la nalgada Un aplauso para la nalgada Un aplauso para la nalgada Y de buen tamaño la nalgada, sí A huevo Pero, gente Nada de aquí Me supo mexicano Lo único que puede salvar esto Es el Sprite de México Voy por un abrelatas Con los dientes No mames, cabrón Como que con los dientes Hay que probar Hay que probar El Sprite de México Es lo único que nos puede salvar el día de hoy Saludos, amigos Salud Y saludos No mames Esto apenas tiene gas Güey Esta madre apenas tiene gas Cabrón No Ni eso lo hicieron bien Ni eso, cabrón Ni eso lo hicieron bien Güey No mames Esto es mal Esto es mal Amigos Fue muy triste La verdad A pesar de que yo no me esperaba Pues comida top Yo esperé que alguno de estos productos Reflexionara Me hiciera reflexionar De una manera en la que me diera recuerdos Nostálgicos de mi México Y no fue así Qué triste De veras La neta Qué tristeza Yo pensé De que hoy Iba a terminar feliz Contento Nada, eh Pero lo que es Todavía la panza Así A huevo Amiguitos No hay otra Más que limpiar el desmadre Y Y estar tristes Por el resto del día Ni la nalgada, cabrón La nalgada fría No sabe buena, eh La nalgada fría No sabe buena La nalgada tiene que estar caliente Para estar chingona Amigos Muchas gracias Por acompañarme El día de hoy Quería probar Y vivir esta experiencia Con ustedes Lo intentamos Lo intentamos De hacer de una manera bien No pudimos Pero les agradezco Por fin Lo lograron Me rompieron Lo lograron Me rompieron Lo lograron Y me rompieron Amigos Les comento Que estoy trabajando En un proyecto Súper grande Estoy poniendo Muchas cositas Es un proyecto Muy enorme Espero Que lo vean Muy pronto Este Va a ser muy chingón Va a ser muy chingón Se viene gente Se viene Más que nada Muchas gracias Por todo Se los agradezco mucho Y nada Es lo único Que queda Ni modo Toca tomar Sprite Sin gas Bye Bye Amigos Me despido No No te preocupes Por mi Aquí todo sigue igual Como cuando estabas Tú Verga Tú Sí Es cierto Que no hay calor Ni en la casa Ni el olor De tu cuerpo Sin igual Ya Ya la fuente Se secó El canario Ya murió Pero aquí No hay novedad No No te preocupes Por mi Aquí todo sigue igual Como cuando estabas Los niños Me preguntan Por su madre Cuando miran Que su padre Ya se muere De llorar Quisiera Que me hicieras Mucha falta Y gritarte Que regreses Pero aquí No hay novedad No 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 te preocupes Por mi Aquí todo sigue igual Como cuando estabas Tú De veras Que todo sigue igual Los cuadros Que cuelgan De las paredes Como De veras Que todo sigue igual Los cuadros Cuelgan de las paredes Como tú Los colocaste Tus sandalias Están en su lugar Y hasta tu bata De baño Está donde tú La pusiste Lo único Que ha cambiado Es el espejo Ahora cada vez Que lo veo Me reflejo Una figura Con unas Sombras Profundas Bajo mis ojos Y unas arrugas Que empiezan a amenazar Mi rostro Quisiera ¡Vamos! ¡Vamos!